Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Joaquín, se te han vuelto a caer los juguetes. La voz de un padre llegó desde el pasillo. El pequeño de pelo rubio y ojos azules, chispeó y corrió a abrazar a su papá. ¡Saquino Joaquino! Rió el niño. El padre levantó a su hijo en brazos y le preguntó cómo le había ido el día. Él mismo acababa de llegar del trabajo. Allí había visto muchas cosas que una persona normal no querría ver. Javier Albate lleva más de una década trabajando como cirujano, como si estuviera acostumbrado a todo, pero solo lo parece. Cuando tienes que recoger a la gente, trozo a trozo en la mesa de operaciones, volver con tu familia parece maná caído del cielo. Sin embargo, él también va a trabajar por la mañana con placer. Consciente de la importancia de su trabajo, podría decirse que es un hombre feliz, pero le faltan algunos elementos. Javier ha sido durante mucho tiempo un soltero envidiable. Cuando entró como interno en el quinto policlínico de la ciudad, todas las enfermeras jóvenes le echaron el ojo. Aún recuerda aquella época como la más feliz. Hubo romances vertiginosos, pasiones, celos. Había una enfermera que se fijaba en él y a la que cortejaba otro hombre, un médico. Ella mira a Javier como a un rival. Empieza a acosarle, pero Javier no se deja intimidar. Y, en ocasiones, el propio Javier se ha puesto celoso. Tras romper con una enfermera, se pasó a otra. La jefa de la sala también le hacía ojitos. A pesar de ser 15 años mayor que él, hubo peleas, amistades y amores. Era una época joven y despreocupada. Pero ha pasado y ha llegado otro tiempo. Un tiempo de ansiedad y vanas expectativas. A los 27 años, ya cirujano de plantilla, operaba a una joven paciente, Silvia. Tenía una patología grave. La operaron y tuvo éxito. Sin embargo, la chica se apresuró a volver a casa, a pesar de la prohibición de los médicos. Extendió un recibo y se fue a su piso para ser atendida. Silvia odiaba las habitaciones de hospital. Además, su vecina era enfermera y podía cambiarle las vendas en casa. Así que Silvia se fue por su cuenta. Y, ya en casa, resbaló en el baño y sufrió un violento colapso. Los puntos se rompieron. Empezó a sangrar internamente y la llevaron inconsciente a la mesa del cirujano. Javier luchó por su vida con dedicación. Cuando la niña se salvó y recobró el conocimiento, dio las gracias a Javier. Él la regañó por abandonar el hospital por su cuenta y discutieron. No ha sido razonable. Espero que esta vez te quedes en nuestro hospital hasta que los médicos te permitan salir. Dijo Javier con seriedad. Se quejó caprichosamente la joven morena de piernas torneadas. Yo salvo vidas todos los días. Me traen a gente por diferentes motivos. A veces es por enfermedad. A veces por desgracia. Pero rara vez vienen a nosotros porque son estúpidos. A veces traen hombres que se meten una bombilla en la boca por un reto y no pueden sacársela. A veces adolescentes tontos saltan de los tejados por una apuesta. Pero tu estupidez no tiene límites. Si te hubieras golpeado la cabeza con el borde de la bañera, le estuvieras explicando cómo no te gustan los hospitales al arcángel Gabriel, no a mí. Silvia estaba perdiendo rápidamente los estribos. Cualquiera puede resbalarse en la bañera. Pero no todo el mundo se arranca los puntos internos. Es un milagro que haya sobrevivido. No te atrevas a irte a casa antes de tiempo. Ya no voy a rescatarte. Javier se enfureció por la imprudencia e insolencia de la joven. Lo harás. Es tu trabajo. Estudiaste ocho años para eso. Hiciste un juramento como médico. Le expetó. La discusión terminó con la chica llorando y Javier, todo colorado, saliendo enfadado de su habitación. Poco después, una enfermera entró en la habitación de la residente. No deberías haberle hecho eso. ¡Qué clase de tonta! Iba al baño el cuarto día después de una operación importante. Ni siquiera la dejaban levantarse. ¡Y se fue a bañar! Javier se sentó a la mesa, tratando de tranquilizarse con una certera taza de té dulce. La enfermera era mayor. Tendría unos 60 años. Todo el mundo la quería en la sala. Era servicial, una buena especialista. Tenía una nota en su tarjeta que decía que había sido tratada en psiquiatría. Tiene muchas fobias, una de ellas a los médicos, las enfermedades y los hospitales. Ya es bastante duro para una niña y ahora no puede tomar sus pastillas, los cuales le ayudan a calmarse. Ya tiene mucha presión en el hígado después de la operación. Toma antibióticos y mucho de lo que le has recetado allí. Javier suspiró. ¿Ah, sí? Sí. La han diagnosticado en psiquiatría. Desde que era una niña. Unos 15 años, creo. Así que no se fue sin más. Me lo dijo ella misma. Y fue al baño porque le teme a los gérmenes y no puede no bañarse. Hay gente así. Es un trastorno mental. También es una enfermedad. Javier negó con la cabeza. Al día siguiente, volvió a ver a Silvia con un ramo de flores. La chica se sorprendió. Había tenido miedo de verle después de su pelea. Perdóname por Dios. No leí bien tu historial. No sabía que tenías fobia. Y de todos modos, no tenía derecho a hablarte así. Te pido disculpas como hombre, como médico y como hombre que levantó la voz a una mujer. Estoy avergonzado. Silvia sonrió. Y tú me perdonas. Tenías razón. Debería haber sido paciente. O al menos debería haber esperado con la ducha. Sé que es mental. Pero quería hacerlo. No tienes ni idea. Sabes, tenemos un baño para el personal aquí. Es mejor que el baño de los pacientes. En cuanto se te hayan curado un poco los puntos, te llevaré ahí y podrás lavarte en paz. Hay pegatinas de seguridad en el fondo, para que no te resbales. Y si te caes, te prometo que te salvaré. Y lo haré durante el tiempo que haga falta. Sus palabras le llegaron al corazón. En ese momento entró una enfermera y empezó a tomarle la atención. ¿Quién al pulso un poco alto? Le dijo. ¿Es el señor Albate el que la pone tan nerviosa? ¿O estamos otra vez en apuros? ¿Se encuentra bien? Silvia sonrió avergonzada. Me encuentro bien. Solo estoy emocionada. Hacía mucho tiempo que no recibía flores. Así empezó su relación. Silvia era un personaje positivo en todos los sentidos. Javier estaba finalmente enamorado de ella. Y el Hospital 5 había perdido a su soltero más codiciado. Le propuso matrimonio. Se hipotecó. Y empezó a ahorrar para la boda. El escollo era su idea de la vida familiar. Silvia era periodista. A menudo estaba en viaje de negocios. Le encantaba esa parte de su trabajo. Javier quería que tuvieran hijos. Pero, incluso antes de casarse, cuando Silvia le confió otra de sus peculiaridades. Nunca he querido tener hijos. Simplemente no quiero, ¿sabes? Javier se quedó estupefacto. ¿Cómo que no? Solo uno. Silvia sacudió la cabeza. Estallaron las peleas y la boda estuvo a punto de cancelarse. Los padres de Silvia también apoyaban a Javier. Querían nietos. Javier, en cambio, no tenía familia. Había crecido en un orfanato. No había nadie que dijera lo que ya estaba a flor de piel. No encajaban el uno con el otro desde el principio. Tenían ideas muy distintas sobre el futuro. Ni Silvia ni Javier querían separarse. Se sentían enamorados. No se sentían mal avenidos. Silvia se rindió. Sus padres la presionaron. Javier la presionó. Así que se casaron y empezaron a planear el embarazo. O mejor dicho, lo planearon en sus cabezas. Y empezaron a intentar concebir. No funcionó ni el primer mes, ni el segundo. Al tercer mes, Javier encontró anticonceptivos en el bolso de Silvia. De nuevo hubo una gran pelea. De nuevo estuvieron a punto de romper. Pero los sentimientos seguían siendo fuertes. Ella juró que renunciaría a ellos y tendría un hijo. Intentaron concebir durante otro año. Bueno, Javier le hizo pruebas a su mujer por si acaso. Silvia se sometió a las pruebas. A pesar de que le aterrorizaban los hospitales y los médicos. Él estaba allí. Cogiéndola de la mano. Pero no sirvió de nada. Claro. Había pasado por un infierno por él. Y estaba dispuesta a ir más allá. Dar a luz. Aunque se opusiera a ello con toda su alma. El examen demostró que Silvia podía quedarse embarazada y que no había obstáculos. Lo intentaron durante otros seis meses. Javier sospechaba que Silvia seguía tomando la píldora. Engañándole. Surgió la desconfianza. Silvia le guardaba rencor por tales especulaciones. Cada vez estallaban más escándalos. En lugar de pasar las tardes juntos, Javier se iba de copas. Silvia, en cambio, bebía sedantes, tomaba somníferos y se quedaba dormida. Vivía el trabajo. Lo adoraba. Y contaba los días que faltaban para su próximo viaje de negocios. Un día, al volver de otro viaje de negocios, encontró a Javier en la cocina. Estaba bebiendo coñac directamente de la botella. ¿Qué ha pasado? Le preguntó con cautela. Lo siento. Ya sabes que no suelo beber. Pero esta noche quiero emborracharme. Tengo que hacerlo. He descubierto que no eras tú. Me hice un chequeo y salió que no tengo posibilidades de procrear. No tendré hijos. ¿Lo has entendido? Silvia abrazó a su marido. Le apoyó. Pero él pudo ver que esta noticia era un alivio para ella. Se enfadó consigo mismo. Con ella. Le reprochó que solo le alegraba de su infertilidad. De hecho, ella también admitió que la noticia fue un alivio para ella. De nuevo, casi llegaron al divorcio. Cada vez era más difícil cogerse de la mano a medida que sus caminos se separaban más y más. Los padres de Silvia sugirieron la adopción. Y Javier acogió con agrado la idea. Silvia también lo apoyó. Seguía queriendo mantener el matrimonio. Así que pasaron por la escuela de acogida. De nuevo, Silvia tuvo que visitar el hospital para que le hicieran un reconocimiento médico para obtener un certificado. Una vez más, se sobrepuso. Adoptaron a un niño. Joaquín. Javier se cogió la baja maternal y crió al mismo al niño desde los dos meses. Silvia siguió trabajando como quería. Fue un compromiso que permitió que su matrimonio durara un poco más. Javier era feliz. Había sido padre. Pero Silvia estaba convencida de que la maternidad no era para ella. El niño crecía. Quería a su madre. Se acercaba a ella. Pero ella pasaba cada vez menos tiempo con él. Cada vez más irritada. Sus padres le aseguraron que cambiaría de opinión en cuanto tuvieran un hijo. Pero ella sentía que el bebé era un extraño para ella. Javier, por su parte, no entendía cómo podía no querer a semejante milagro. Joaquín tenía dos años y medio cuando Silvia le dijo que quería el divorcio. Javier se quedó de piedra. Veía el enfriamiento que había entre ellos. Pero lo intentó. Se hizo cargo del niño, pero ella desaparecía cada vez más. No volvía a casa por la noche. Resultó que Silvia se acostaba con su jefe. Era un hombre mayor. No quería una familia ni un hijo. Y ardía en deseos de trabajar. Igual que ella. Eran felices juntos. Y Silvia decidió marcharse. Javier la dejó marchar tranquilamente. Se separaron. Prácticamente como amigos. Pero nunca volvieron a cruzarse ni hablar. Si Javier la veía en el centro comercial, apartaba la mirada. No quería encontrarse con ella. La juzgaba por ese acto al ver las lágrimas de su hijo que reclamaba a su madre. Ella, por su parte, dijo inmediatamente que no visitaría al niño que había aceptado adoptar. Así que, si veía a Javier con Joaquín por la calle, cruzaba al otro lado de la calzada por miedo a que el niño la reconociera. Pero los niños pequeños son muy adaptables. Con el tiempo, el pequeño Joaquín dejó de acordarse de ella. Entonces, Javier se convirtió en padre soltero. Su vecina Susana le ayudaba con el niño. Por muy poco dinero, llevaba al niño a la guardería. Se sentaba con él si Javier trabajaba los fines de semana. Y cuando el niño se ponía enfermo, Javier se cogía la baja y se quedaba con él. No se ensañaba con el niño y era feliz. No hace mucho, Joaquín cumplió cinco años. En esos dos años y medio, Javier no miró ni una sola vez en dirección a ninguna tía buena. Ellas miraban en su dirección con regularidad. Pero Javier había perdido todo interés por las citas. Estaba absorto en los problemas, preocupaciones y asuntos cotidianos. Ahora solo vivía para su hijo y lo hacía todo por él. Aquella tarde, Javier tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo. Había llamado a su vecina Susana, que cuidaba al pequeño Quino Joaquino. Y le había avisado que no pasaría la noche allí. Ya había ocurrido. La mujer estaba acostumbrada. En esas ocasiones, iba a su piso. Daba de comer al gato y se quedaba a dormir en casa de Javier para que el niño se durmiera en su cama. Aunque había veces que iban juntos a casa de Susana. Joaquín decidía dónde quería quedarse. La mujer quería mucho al niño y lo mimaba. Era como un nieto para ella. Susana observó toda la vida familiar de Javier y Silvia. Vio que Silvia no quería tener hijos. Sintió pena por Javier. Se convirtió para él en la madre que Javier nunca conoció. La mujer tuvo un destino desgraciado. Su hija murió en un accidente de avión. Y, desde entonces, la vida se dividió en antes y después. Susana también enterró a su marido hace tiempo. Así, su vecina se convirtió en la persona más cercana. Y ella a él. Se unieron por la soledad. Aquella noche, Javier realizó una operación de urgencia. El paciente estaba grave y Javier decidió no volver a casa hasta que mejorara. La cirugía necesitaba especialistas. Los dos colegas de Javier, cirujanos experimentados, estaban de baja. Un virus hacía estragos en la ciudad. Aparte de Javier, había otro joven especialista. Pero por el momento solo se le podía confiar la tarea de tallar un copo de nieve en papel. Javier francamente no se fiaba de él por su falta de experiencia, sus escasos conocimientos médicos y su descuido. Tuvo que pasar la noche en el hospital. Javier se quedó dormido en la sala de espera. Luego despertó y fue a tomar un café. Allí le sentó la enfermera. ¿Has pasado una mala noche? Le preguntó. El paciente está estable, pero me gustaría ver una mejoría. La enfermera suspiró. ¿Cuántas muertes han visto estas paredes? No me diga. Mi madre murió aquí en mi turno. Dijo la enfermera. Javier la miró con pasivo. Lo siento. Fue hace ocho años. Era una paciente cardíaca desde que era pequeña. Me sorprende que viviera tanto. ¿Están vivos sus padres? Preguntó la enfermera sorbiendo su té. No, no los recuerdo. Tenía cinco años cuando llegué al orfanato. A los cinco años los niños recuerdan cosas, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No te acuerdas de nada? Tenía quince años más que Javier y era amiga suya. Nada de nada. Recuerdo bien cuando me trajeron al orfanato y antes de eso, una pizarra en blanco. Debí vivir algo terrible y mi psique se protegió borrando los recuerdos. Suele ocurrir. Rara vez ocurre. ¿Has probado una sesión de hipnosis? Javier lo había pensado muchas veces. Quería recordar algo de su infancia, pero nunca se atrevió. No. ¿Para qué escarbar en el pasado? Deberías ir a nuestro Leopoldo. Es un psiquiatra con una larga experiencia. Conoce muy bien la hipnosis. Sugirió la enfermera. Javier negó con la cabeza. No, no quiero. Me da miedo el estado de hipnosis, la verdad. ¿Y por qué? Si tuviera padres, me encontrarían. Yo no me escondí. Viví en un orfanato hasta los 18 años. La enfermera asintió y Javier terminó su café y fue a ver a su difícil paciente. Para alivio de Javier, las constantes vitales del paciente mejoraron. También hizo algunas manipulaciones y respiró aliviado. Su mujer estaba sentada en el pasillo. No se iba a casa por mucho que la persuadieran las enfermeras. Él se siente mejor. Vuelva a casa. ¿Vivirá? Preguntó esperanzada la mujer llorosa. No puedo garantizar nada. Pero ahora mismo su estado no es grave. Es moderado. Si las cosas siguen así, pronto lo trasladarán de la UCI a una sala normal. Es joven, fuerte. Creo que se pondrá bien. Vete a casa. Duerme un poco. Te necesitará cuando vuelva en sí. La mujer dio las gracias al cirujano y se fue a casa. Javier, en cambio, durmió hasta el amanecer. Pero por la mañana le despertó una enfermera. Es una urgencia. Vamos a hacer una cesárea. No hay nadie más que usted. Ayuda, por favor. Una mujer tiene trillizos. Su pelvis es estrecha. No dará luz sola. Javier se levantó y corrió a ayudarla. Realizó la operación con precisión. Un punto muy limpio, vertical, y todos los bebés nacieron sanos. Por supuesto, los niños nacieron casi tres meses antes y eran muy pequeños e inmaduros. Pero en general, para una situación así, los bebés eran fuertes. Las constantes vitales eran buenas. Gracias. Dijo la parturienta mientras Javier se despedía de ella. No llegó a casa hasta la hora de comer. Su vecina Susana estaba claramente cansada del hiperactivo bebé, pero no lo demostró. ¿Qué tal estás? Preguntó Javier. Joaquín ya estaba abrazado a su padre por el cuello, regañándole por llegar tarde. Todo bien, Javier. Te he hecho sopa. ¿Quieres un poco? Sonrió y miró a su vecina con gratitud. Me ha salvado la vida. Muchas gracias. Vamos a comer juntos. De acuerdo. Y luego llevaré a Joaquín a mi casa. Queríamos ir al parque con él hoy. Dormirás bien. Javier no entendía por qué se merecía una vecina tan amable. Era un ángel caído del cielo. Y le hizo mucho bien a cambio de nada. Nadie se lo pidió. Se sentaron a la mesa y comieron. Javier estaba terriblemente somnoliento. Le contó a Susana lo de su difícil paciente y que Javier ya había recuperado el conocimiento cuando se fue. Le habló de la parturienta. Vaya, trillizos. Probablemente, F y B con el marido. Dijo Susana. No, la mujer se quedó embarazada sola. Solo tiene 24 años. Es joven y no tiene marido. ¿Cómo va a criar a los niños ella sola? Exclamó la vecina con pasiva. No lo sé. Quizá haya parientes que puedan ayudarla. La enfermera que la recibió dijo que, evidentemente, la chica no procedía de una familia adinerada, pues rompió aguas en un restaurante donde estaba fregando platos con una barriga enorme a tan largo plazo. Al parecer, necesitaba el dinero. La llevaron a nuestro hospital. Éramos los más cercanos. Y no tenemos comadronas. Algunas están de juerga. Otras de baja. Y nuestros cirujanos también están todos enfermos. Menos mal que Pedro ha salido esta mañana. Susana llevó a Joaquín a la zona de juegos del parque por la tarde, como había prometido. Siempre se encontraba allí con sus amigas, que también venían a pasear a sus nietos. Javier, en cambio, se durmió sin apenas tocar la cama. Al día siguiente, vino a trabajar descansado, visitando a sus pacientes. Todos se recuperaban, siguiendo sus recomendaciones. No había urgencias, e incluso tuvo que visitar a una parturienta para ver cómo estaba. El hospital estaba medio vacío. La mujer estaba sola en su habitación. Cuando se acercó a la puerta, la oyó tararear una nana a sus bebés. Él, involuntariamente, se detuvo y escuchó. La melodía le resultaba familiar, pero no recordaba por qué la conocía. De repente, un dolor agudo en la cabeza le atravesó. Javier se hundió en el suelo y perdió el conocimiento. Abrió los ojos y vio la cara asustada de la enfermera de la maternidad que estaba sobre él. ¿Qué le pasa, señor Albati? Le preguntó. Javier se levantó y se quedó mirándola a largo rato sin ver. Todo va bien, todo va bien. Se puso en pie y entró en la habitación. ¿Cómo conoces esa melodía, la que solías cantar a los niños? Preguntó. La niña que sostenía a uno de los tres bebés estaba pálida. Llevaba el pelo revuelto. ¿Qué? ¿Qué melodía? La que acabas de cantar. La conozco. Me la cantaba mi madre. Vivía hasta los 30 años sin recordar mi infancia, pero ahora, cuando la cantaste, me acordé de todo. Me han vuelto los recuerdos. Javier estaba emocionado. Se paseaba por la habitación, contando su historia a un completo desconocido. ¿Has recuperado los recuerdos porque te he cantado una nana? Preguntó confundida a la nueva mamá. Sí, Dios, lo siento. He irrumpido aquí y me he lanzado a hacerte unas preguntas. Me llamo Javier. Fui tu cirujano ayer. Vine a ver los puntos y a preguntarte cómo te encontrabas. La chica sonrió. Me encuentro bien. Muchas gracias. Me han dicho que el cirujano me ha salvado la vida. ¿Así que ha sido usted? Javier miró la sutura. Le hizo algunas preguntas sobre cómo se encontraba y luego ayudó a poner el bebé en la cuna. Dame al bebé. Lleva un pañal rosa. Sonrió la joven. Se llamaba Estela. Por supuesto. Javier, es hora de dar de comer a los bebés. Vuelve más tarde, ¿vale? Necesito otra media hora y te cuento lo de la nana. Javier se sintió como un borrego. ¿Cómo podía enrumpir en su habitación y decir semejantes tonterías? Pero estaba destrozado por dentro. Aún sentía la cabeza como ajena. Volvían los recuerdos. Volvían los recuerdos. Después de tantos años, y la nana tenía la culpa. Javier entró en su despacho. No era día de recepción. Así que no había nadie. De repente se dio cuenta de que lo recordaba a todo. O mejor dicho, de muchas cosas. Su madre era una hermosa mujer de pelo castaño. Recordaba bien sus rasgos. Recordaba a aquella nana. Debió de inventársela a ella. Porque Javier no había vuelto a oírla. Recordaba que a él y a su hermana los habían enviado un día a visitar a su abuela durante un par de días. Su hermana se llamaba Ana. Era un poco más alta que él. Javier no recordaba cuántos años tenía. Lo único que sabía era que había que obedecer a Ana. Cuando los niños volvieron a casa, su padre les dijo que su madre había muerto y que la habían enterrado. Empezó a beber mucho. Ana cocinaba sola. Comían pasta cruda. Cuando no había nada que comer, iban a casa de la vecina. Que no paraba de llorar. Miraba a los niños y les daba sopa de verduras. Pero a Javier le gustaban. Siempre tenía hambre. Recordaba bien cuando las autoridades de protección de menores fueron a su casa. Alguien había avisado a su padre de su visita y tuvo tiempo de ordenarse. Tirar todos los biberones. Limpiar. ¿Tu padre vive? Le preguntó una mujer extraña. Javier movió la cabeza negativamente. ¿Seguro? Bueno, solo agua y también un poco de té. Ana también dijo que estaban bien. Y las mujeres se fueron. Aquella tarde, el padre dio las gracias a los niños y volvió a emborracharse. Ana llevó a Javier al parque y vio que el padre volvía a las andadas. Bebía vodka, whisky, coñac y hablaba con una foto de su difunta esposa. Su hermana le cogió valientemente de la mano y se fueron. Cuando volvieron, su casa estaba ardiendo. Muchos vecinos se habían reunido allí. La silueta de su padre asomó por la ventana un segundo. Allí, todo era humo. Todo estaba en llamas. ¡Ahí estaba Sergio! ¡Que alguien le ayude! Gritó una mujer. Ana y Javier, sacudidos por el miedo, se apartaron un poco. Fuera ya estaba oscuro. No les habían visto. La silueta del padre en la ventana había desaparecido. Inhalando monóxido de carbono, se había caído. Nadie fue a salvarle. Un minuto después, el tejado se derrumbó. Ana lloraba, pero en voz baja. Y Javier estaba tan confuso, tan conmocionado, que no podía decir nada. No sabía cómo reaccionar. No se daba cuenta de que su casa acababa de arder ante sus ojos, junto con su propio padre. ¡Ahora sí que llevarán a los niños a los orfanatos! Dijo en voz alta uno de los vecinos. Ana se estremeció al oírlo. Apretó la mano de su hermano entre las suyas y se lo llevó. Corrieron hasta el bosque. ¿A dónde vamos? ¡Tengo hambre! Dijo Javier. No lo sé, pero no quiero ir al refugio. Quizás salgamos a la carretera por el bosque y alguien nos acoja y nos adopte. Y tendremos una familia mientras estemos juntos. Era pequeña y tonta, como Javier. Javier recordaba haber entrado en el bosque y haber caminado por el sendero. Y entonces Ana gritó. ¡Corred! ¡Parece que hay un lobo! Javier se dio la vuelta y vio un enorme perro negro. Estaba ahí parado. ¡Corre detrás de mí! ¡Rápido! Ordenó Ana. El camino era estrecho. Era imposible que los dos corrieran por él. Ana corrió hacia adelante, mirando periódicamente a su hermano. Él corría a su lado, pero en un momento dado, tropezó y se cayó. Javier se levantó y vio al lobo justo detrás de él. El miedo era sofocante, pero el muchacho se dio cuenta de que tenía que trepar a un árbol. Los lobos no se suben a los árboles. Había un árbol a su lado, con ramas desde las mismas raíces. Y Javier trepó a él con destreza. Los lobos estaban abajo. Podía verlos. Eran varios. Su padre y su madre siempre les decían, Pasead por el pueblo, pero no os acerquéis al bosque. Allí una vez, los lobos mutilaron a un niño hasta matarlo. Javier recordaba que su padre le dijo que era el hijo de un amigo. Había cumplido su condena en el ejército y volvía a casa. Decidió tomar un atajo por aquellos bosques y nunca llegó a casa. Los padres habían contado la historia muchas veces para que sus hijos tuvieran miedo de adentrarse en el bosque. Pero aquella noche experimentaron un miedo mayor que el que les habían inculcado sus padres. Javier se quedó sentado en el árbol. Llamó a Ana y tuvo miedo de bajar hasta la mañana. Nadie le respondió. Tenía sed y hambre. Cuando se mareó de hambre y el sol volvió a ponerse, Javier descendió. Estaba a punto de ser devorado por los lobos. Estaba en tal estado que ya no le importaba. Caminó por el bosque, dando vueltas. De repente algo se agitó detrás de él. El chico corrió hacia adelante. Seguía cayendo. Le parecía que los lobos estaban a punto de alcanzarle. Un atisbo de algo en el bosque se parecía a la chaqueta de su hermana. Algo morado yacía en algún lugar de las profundidades. Javier corrió tan rápido como pudo. Se dio cuenta de que su hermana no había salido del bosque y que se la habían comido como aquel tipo. Javier salió del bosque y se encontró en la pista. Se sentó al borde de la carretera y empezó a llorar amargamente. El primer coche que pasó lo recogió. Era un matrimonio. Le preguntaron, pero él no podía hablar. Solo ahogar las lágrimas. Temblando por todo el cuerpo. Le emborracharon. Le dieron de comer. Y le llevaron al pueblo. Allí lo entregaron a una mujer. No pasa nada. Te cuidarán. Te darán de comer. Estarás bien. Le dijo. Javier no sabía el momento exacto en que había olvidado todo menos su nombre. Recordaba a su hermana gritando mientras huía. ¡Javier! ¡Javier! Quizá había ido a buscarle y le habían mutilado los lobos. O tal vez la habían alcanzado. La memoria de Javier lo desplazó todo. Lo bloqueó. Dio su nombre. Y no dijo nada más sobre sí mismo. No me acuerdo. Respondió Javier. Recordaba aquel estado. Una sábana blanco. Un vacío. 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 cambió los pañales de los dos bebés. Luego, las enfermeras los recogieron. Se los llevaron para hacerles pruebas y procedimientos. Siempre es más complicado con estos pequeños, porque nacieron mucho antes de tiempo. Afortunadamente, podían comer solos. A veces teníamos que darles de comer de otra manera. Si te encuentras bien, hablemos. Estela, tengo la sospecha de que tú y yo somos parientes. Escuchó a Javier. Toda su historia. Siento decepcionarte, pero crecí con mis padres y no soy adoptada. Mi madre me parió en casa. Tengo marcas de nacimiento como mi padre. No puede haber ningún error. Lo siento. Además, recuerdo cómo conozco esta canción de cuna. La cantaba una amiga mía, Ana. Ellos solíamos trabajar juntas en la casa de un hombre rico. Yo era su criada, limpiando y lavando. Ana era la niñera de su bebé. Solía cantarle esta a Nana, así que me acordé. Javier estaba radiante. Ana, también se llamaba así mi hermana. ¿Qué edad tenía? ¿Cómo era? Preguntó. Estela le describió a una chica con la que había trabajado una vez. Era amable, dulce. Tenía el pelo corto y castaño. Siempre se lo cortaba como un chico. Rasgos faciales correctos y muy expresivos. Grandes ojos marrones. Era una de las chicas más bonitas que había visto nunca. Ese canalla, Sergio, intentó cortejarla durante mucho tiempo. Pero Ana lo rechazaba cada vez. Era valiente, combativa. Una vez amenazó con quejarse de Sergio a su padre. Y él se cayó. Podría haberla despedido, por supuesto, por no acostarse con él. Pero Ana comprendió que su padre era la única persona en el mundo a la que le temía. La mujer de Sergio siempre está de gira. Es cantante. Está de gira y él cría a su hijo, o mejor dicho, las niñeras y los criados. El propio Sergio no está particularmente interesado en su vida. Su mujer le engaña. Él también se acuesta con otras mujeres, a diestra y siniestra. Así que amenazar con contarle a su mujer, sus insinuaciones no funcionarían. Y solo el padre de Sergio podría influir en él. Es un hombre decente y meticuloso. Y las cosas no van bien con su hijo. Sergio ha hecho todo lo posible para que su padre le dé acceso a una cuenta bancaria personal. Pero Sergio dice que hasta que Sergio no se calme, no sucederá. Se casó, pero no pudo formar una familia. Su mujer vive de su trabajo. Su matrimonio fue una mera formalidad. Imagínate. Llegó a exigirle un hijo a su mujer solo para tener acceso a ese dinero. Salvo que no había funcionado, el señor Alberto, padre de Sergio, ve que su hijo no se ha decidido. No está preparado para administrar el dinero familiar. Javier sacudió la cabeza. Estela, ¿te ha estado molestando Sergio? Ella bajó los ojos. Yo le di a luz. No fui tan valiente como Ana y además al principio me gustaba Sergio. Esperaba que me quisiera, que estuviéramos juntos y estuvimos cerca durante un tiempo. Después perdió el interés por mí. Cuando me puse tóxica, Ana me sugirió que fuera a ver a su padre y se lo contara todo. Pero no fui. Se lo conté a Sergio y él se rió y me dio dinero para el aborto. Lo cogí y me fui. Lo dejé y no volví a ver al padre de mis hijos. Javier se sorprendió con las cejas levantadas hasta la nuca. Entonces, ¿por qué decidiste tener hijos tú sola? No estoy sola. Tengo padres. Solo que no se lo dije. Los médicos me dijeron enseguida que no podría tener tres hijos, que uno de ellos podría no sobrevivir. Mi madre tiene problemas de corazón, así que no le dije nada. Estaría nueve meses preocupada por mí. Así solo tendré que preocuparme cuando aparezca en su puerta. Es una pena dejar la ciudad por el interior. No me apetece nada. Javier miró largamente a Estela. Sentía como si las luces estuvieran encendidas y no hubiera nadie en casa. La miró, pero no la vio. Claramente pensando en algo propio. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que la chica le miraba interrogante. Lo siento, estaba pensando. Estela, nos conocemos desde el primer día. Pero se me ha ocurrido una idea que me gusta mucho. Te la contaré y tú decidirás. ¿Vale? Ella asintió y movió las cejas. Te propongo que te vengas a vivir conmigo. Mi hijo y yo vivimos juntos y no para de pedirme que le busque una madre y le dé una hermanita. Por supuesto, puedes no estar de acuerdo, lo comprendo. Pero si no quieres irte de la ciudad, puedes quedarte conmigo. Dios, lo que te digo no tiene sentido. Perdóname, no quería hacerte daño. Aún así, piénsalo, ¿quieres? Te quedarás con nosotros. Me encantan los niños. Y a mi hijo también. Tenemos un piso de tres habitaciones. Y una está vacía. No hay nadie que viva allí. Javier levantó la vista y miró tímidamente a su paciente. Ella sonreía. No te preocupes. No he pensado nada malo. Necesito tiempo para tomar esta decisión. Todavía no sé cómo se lo voy a decir a mis padres. Y tú también deberías pensártelo. Son tres bebés gritones. Y tienes un trabajo tan exigente. Hablemos de esto más tarde. Fue entonces cuando llamaron a Javier para una operación urgente y se fue. En cuanto hubo que operar, ahuyentó todas las preocupaciones y solo pensó en la cirugía. Repasó los conocimientos que había absorbido con avidez en el instituto. Era el mejor alumno del curso. Y solo un defecto en el examen no le permitió obtener el diploma rojo. Fue una pena terrible. Pero su tutor dijo que lo importante no era el color del diploma, sino que Javier se convirtiera en un buen especialista. Al día siguiente, se presentó en la habitación de Estela. Era su día libre. Vino a la sala con su hijo. Le dieron una bata y la mascarilla y le permitieron ver a la parturienta. De hecho, a Javier le habrían dejado entrar en la sala, incluso con un gato. Era un hombre respetado. Un especialista de primera. Hola Estela, ¿qué tal? Me gustaría presentarte a mi hijo. Joaquín se acercó a la cuna de la niñera y se quedó mirándola como si hubiera visto un verdadero milagro. Papá, mira qué guapa es. ¿Puedo casarme con ella cuando sea mayor? Dijo, lo que hizo reír tanto a su padre como a Estela. Bueno, eso es exactamente lo que estaba hablando. No he cambiado de opinión, Estela. Estoy dispuesto a asumir responsabilidades. Me alegraría que la aceptaras. Estela miró a Joaquín, que miraba a los pequeños sin apartar la vista. No se lo has dicho, ¿verdad? Comprendió ella. Solo hemos venido a verte. Le dije que eras mi paciente. Susurró Javier. ¿Para qué enfadar a la niña? Pues Javier estaba bastante seguro de que Estela lo rechazaría. Había algo en aquella chica que le atraía, que le llamaba. No es que estuviera enamorado. No. Más bien quería ayudarla de verdad y le agradecía que le hubiera ayudado a recordar el pasado. Estela no dio su consentimiento. Rechazó a Javier. Él no insistió y se marchó con su hijo. Todo el día le entristeció. Al día siguiente, Javier salió para el turno de día. Volvía a pasar por casa de Estela para visitarla. Estaba llorando. Óyame a mis padres. Resulta que mi hermana mayor está viviendo con ellos ahora. Tiene dos hijos. El marido es un delincuente. La golpeó hasta casi matarla. Apenas puede caminar. Golpeó a los niños también. Los echó de la casa. No tienen a dónde ir. Estaba tan confundida que no le dije a mi madre que había dado a luz. Oigo llorar a los niños y le dije que estaba paseando por el parque y había una mujer con un cochecito. No puedo ir con ellos. Mi oferta sigue en pie, Estela. No te cobraré. Te ayudaré. Te prometo que no te haré daño. Es solo que, ya sabes, he olvidado cómo cortejar. Han dejado de gustarme a las mujeres. He dejado de hacerlo. Eso es todo. Pero mi hijo necesita a su madre. Y a mí me gustan mucho los niños. Estela se encogió de hombros. Puedes conocer a alguien que te guste de verdad. Y tú solo sientes lástima por mí. Además, puedes tener tus propios hijos. ¿Para qué quieres los de otro? Javier suspiró. En ese momento, uno de los bebés lloró en la cuna y Javier lo cogió en brazos. Soy estéril, Estela. Estuve casado, pero mi mujer no quería tener hijos. Insistí y adoptamos a Joaquín. Luego ella me dejó. Se fue con otro. Nuestro matrimonio comenzó con amor, con sentimientos y terminó en divorcio. Tal vez deberíamos hacer las cosas de otra manera. En Oriente, por ejemplo, sigue siendo costumbre elegir pareja para el hijo. Allí las jóvenes son entregadas en matrimonio a desconocidos. Y sus sentimientos nacen en el matrimonio, en lugar de perecer como en el nuestro. Estela no se lo pensó mucho. Al oír esas palabras, tomó inmediatamente la única decisión que le convenía. Muy bien. Estoy de acuerdo. Me mudaré contigo. Pero solo por un tiempo. Luego miré con mis padres. Puedes pedírmelo en cualquier momento y miré. Los niños no te dejarán dormir y tú necesitas dormir. Tengo un buen aislamiento acústico en el piso. No te preocupes. Javier recogió a Estela del hospital unos días después, en cuanto los médicos le permitieron salir con los niños. Los bebés ganaban peso rápidamente, aunque eran muy pequeños. Los dos hijos de Estela se establecieron con Joaquín y Javier. Estela llamó a su hija Victoria y a sus hijos les puso los nombres de su padre y su tío, Nicolás e Ignacio. Después de que la niña se mudara, Javier volvió a sacar un tema que le preocupaba mucho. Hacía tiempo que quería pedirle la dirección de la casa donde trabajaba. Tal vez mi hermana siga allí. Estela frunció al ceño. No vayas allí. Ese Sergio es un hombre muy desagradable. No te ayudará, aunque tenga la oportunidad. Creo que odia a todo y a todos los que le rodean. No por nada, solo por nada. Tienes que entenderlo. Tengo que encontrarla. No me meteré con él. Prométeme que no le dirás nada sobre mí. No quiero empezar ningún problema. Que piense que he abortado. Estela le dio a Javier la dirección de la casa y se quedó con Joaquín y los tres bebés. Se portó muy bien con ellos y las primeras noches en casa de Javier, todos durmieron a pierna suelta. Los niños se despertaban, claro, pero después de darles de comer y cambiarles, volvían a dormirse. Javier les compraba los pañales él mismo, comprendiendo que Estela no tenía esa opción. Recibía una ayuda por maternidad y cobraba una prestación por hijo a cargo, pero necesitaba pañales para los tres bebés a la vez. Javier les compró un cochecito, una cuna y un cambiador. Tenía la habitación del bebé preparada y lo hacía encantado. Por supuesto, la mayoría de las cosas no las compraba nuevas, sino a otras personas. El dinero de un simple cirujano de plantilla no era mucho. Seguía pagando la hipoteca, conseguía ahorrar algo, pero eran céntimos. Afortunadamente, tenía ahorros suficientes para comprar todo lo que necesitaba. Estela se sentía incómoda, se sentía obligada, y Javier no sabía qué hacer al respecto. Le dijo que no le debía nada, que se alegraba de todo, pero la incomodidad no desapareció. Yendo en busca de su hermana, Javier esperaba ver al padre de Sergio, el señor Alberto. Estela dijo que sería mejor hablar con él. Sin embargo, solo Sergio estaba en casa. Bajó las escaleras en bata de rizo, oliendo a puro y alcohol. ¿Puedo ayudarte? Soltó. Busco una chica que trabajaba para usted. Lo único que sé de ella es que se llama Ana. Tiene unos 30 años. Es guapa y lleva el pelo corto. No tenemos ninguna. Adiós. Dijo Sergio, dándose la vuelta y alejándose. Esto fue una completa sorpresa para Javier. Estela tenía razón. Es un gilipollas. Espera, podría ser mi hermana. Sé de buena tinta que trabaja para ti. Sergio se dio la vuelta y puso los ojos en blanco. No llevo un registro de los empleados despedidos. Ya no trabaja aquí. Lárgate de aquí, idiota. Javier se estaba enfadando. También sé que la acosaste y ella te rechazó. ¿No es por eso que no trabaja aquí? ¿Esa perra de Estela te envió aquí? Solo ella sabría lo de Ana. Las dos putas que trabajaban para mí. Una saltó a la cama conmigo y empezó a chantajearme. Estúpida. Nunca caería en esas tonterías. Estela se quedó embarazada de ti, cabrón. Javier se acercó a Sergio y lo agarró por el pecho. Tranquilo, o llamo a seguridad. Te vas a ir a descansar con psicópatas como tú. Se rió el ricachón. Era joven, de unos veinticinco años. Un puro ejemplo de cómo el dinero echa a perder a un hombre. Si quieres saberlo, tuviste trillizos. Tres niños con tus genes. Dios quiera que se parezcan a su madre y no a ti. Y si te descubro que le has hecho algo a mi hermana, volveré y ni el dinero ni la seguridad te ayudarán. ¿Entendido? Javier cició entre dientes y soltó al chico. Se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose, pero no se inmutó. Tu hermana renunció tras Estela y me da igual quién parió a quién. No voy a hacer pruebas y no busco reuniones. Podría ser un child free. No necesito estas ratas gritonas. Javier no quiso escuchar las tonterías del mocoso presumido y se fue. ¿Cómo la encontramos ahora? El cabrón ni siquiera me dijo su apellido. Javier no recordaba su apellido. Supongo que nunca lo supo, porque era solo un niño cuando se perdió en el bosque. La pista se cortó. Javier también intentó hablar con el padre de Sergio, que era un hombre razonable. Miró todos sus registros, pero la chica no trabajaba para la agencia, así que sus datos solo estaban en el contrato de trabajo. Averiguó que se llamaba Ana Francesco. Había nacido el 10 de septiembre y era dos años mayor que Javier. También había información sobre sus padres y una foto de ella, pero de muy mala calidad. Mirando la foto, Javier no paraba de llorar. Apenas la reconocía. De niña, llevaba largas trenzas y no se parecía en nada. Aquí en la foto, era una joven increíblemente bella. Era el tipo de mujer que podría cortarse el pelo y seguir siendo guapa. Pasaron dos meses. Javier y Estela llevaban a sus hijos de paseo. Todos los vecinos estaban ya acostumbrados a que el lobo solitario tuviera una familia. Susana estaba muy contenta por Javier. Aprobaba plenamente su elección y le elogiaba por haber tomado esta decisión. No todo el mundo está dispuesto a adoptar a tres hijos ajenos y ni siquiera tan pequeños. Estela se acostumbró a Javier y empezó a confiar en él. Comprendió que Javier no quería nada de ella para sí. Solo intentaba ayudar. Excepto que ella misma ya no quería dejarlo. Joaquín se encariñó rápidamente con Estela. La adoraba y ella lo aceptó como a su propio hijo. Solo habían pasado dos meses y ya se sentían como si se conocieran de toda la vida. En ese tiempo, solo se habían dado dos tímidos besos, pero era el principio de algo más grande. Algo que duraría toda la vida. De camino a casa, Javier y Estela caminaron por la plaza del pueblo. Allí, junto al monumento, estaba sentada una mujer en silla de ruedas. Tenía la cabeza agacha y estaba cantando. En una cartulina que había a su lado ponía, ayuda con dinero para la operación. Javier vio que Estela quería acercarse a ella y estaba a punto de meter la mano en el bolsillo para coger un billete. Cuando, de repente, Estela gritó, ¡Anita! La mendiga levantó la cabeza y Javier vio a su hermana. Estaba demacrada, con el pelo recogido y despeinado. Sus ropas eran pobres, deshilachadas. Estela corrió a abrazarla y Javier se quedó inmóvil. Las chicas se abrazaron y lloraron. —¡Querida! ¡Te estaba buscando! ¿Cómo te ha pasado esto? —preguntó Estela. —Es una larga historia. ¿Cómo estás? ¿Después de todo no has abortado? Me alegro. Veo que te va bien. Ana lanzó una tímida mirada a Javier, que se acercó a ella y se arrodilló. Ana lo miró con incredulidad. Estela guardó silencio. Ana miró a Javier a la cara y frunció el ceño. Él sonreía y las lágrimas rodaban por sus mejillas. —¿Por qué lloras? —preguntó ella. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos y la cara llena de pecas, pero eso solo parecía embellecerla, no estropearla. —¿No me reconoces? —preguntó. La chica negó con la cabeza, avergonzada. Entonces Javier empezó a tararear la melodía de aquella nana que había oído en el hospital a Estela. Ana de repente se tapó la boca con la mano y se echó a llorar. —No puede ser. Eres tú, ¿verdad? Estás muerto. Eres tú, Javier. Eres mi hermano Javier. —abrazó a su hermana. —Soy yo, Ana. Te encontré, querida mía. Ana recogió a su hermana de la calle y la llevó a casa. Su casa no tenía ascensor, así que Javier levantó a Ana en brazos y la llevó al piso. Luego ayudó a Estela a levantar a los bebés y el cochecito. Aquella noche no se cansaban de hablar. Ana contó cómo había corrido y le había perdido, cómo la había alcanzado un lobo y la había mordido. Se soltó y salió corriendo a la carretera, donde la atropelló un coche. El conductor no tuvo tiempo de frenar y golpeó a la asustada niña con una pierna ensangrentada. Ana no se despertó inmediatamente. Le pusieron varias vacunas contra la rabia. Tenía el brazo roto. No paraba de hablar de que habían dejado a su hermano en el bosque. Para distraer la atención, los equipos de rescate peinaron el bosque, pero no encontraron a nadie. Lo único que encontraron fue la chaqueta de un niño y pensaron que estaba muerto. Si me pasa algo, quiero que sepas que te he echado de menos toda mi vida. Pensé que habías muerto por mi culpa, porque huí y te abandoné. Estaba segura de que te habían comido los lobos. A mí también me atacaron. Todavía tengo la cicatriz de la mordedura en la pierna. Lloré por ti toda mi infancia y de adulta celebré todos tus cumpleaños. Por cierto, no es en junio, como pone en tu pasaporte. Naciste en septiembre, como yo. El 27 de septiembre. Te quiero, hermanito. Javier la abrazó. Y yo a ti, pero no tengo ningún miedo de perderte. Ya veo que te preocupa la operación. No te preocupes. He hecho muchas operaciones. No pone en peligro la vida. Ningún paciente ha muerto por la anestesia. No. Sucede, pero es tan raro que ni siquiera tienes que preocuparte. Así que no te preocupes. Estarás bien. Ana se siente mejor. Pronto se la llevaron para operarla. Cuando volvió en sí, cuatro ojos ansiosos la miraban. El cirujano que había realizado la operación y el cirujano que había pedido estar presente cuando se despertara. Ana los vio, pero no pudo decir nada. Tardó mucho tiempo en recuperarse de la anestesia. La operación terminó con éxito. Lo único que le quedaba era someterse a rehabilitación. Los médicos dicen que hay un 75% de posibilidades de que Ana vuelva a ponerse en pie. Y es un pronóstico muy bueno para un caso así. Javier se llevó a su hermana con él. Se tomó una excedencia y la ayudó personalmente a recuperarse. Ana intentó ser útil. Ayudó a Estela con los niños, aunque no caminaban. Estela le dio sus bebés a Ana para que les cantara una nana. En sus brazos, los niños se durmieron al instante. Estela y Javier se unieron aún más cuando Ana entró en casa. Conocía bien a Estela y el primer día dijo que estaba orgullosa de la acción de su hermano y que no podía encontrar una chica mejor. Javier, por su parte, cuando su hermana empezó a andar despacio, le buscó un trabajo en el hospital. La llevaría allí y la recogería después. Ana atendía el teléfono en la recepción. Hacía lo que podía. Seguía figurando como discapacitada, pero sabía que no le ampliarían las prestaciones. Las piernas empezaban a hacerle caso. Sus dolores eran distintos y no eran tan fuertes. Podía sentarse, caminar y su espalda no estaba tan cansada. Estela estaba terriblemente cansada con los niños, pero ayudaba de todos modos, cocinando, limpiando la casa. Javier también intentaba asumir todas las responsabilidades posibles para aliviar a Estela, para ayudar a su hermana, que necesitaba cuidados y atención. Su vecina Susana, que parecía tener cuatro nietos, dos hijas y un hijo, también les ayudaba en todo eso. Y así vivieron sin pensar en Sergio y su familia. Pasaron dos años. Javier trabajó otro turno, pero en el último momento llegó un paciente grave. Había habido un terrible accidente. Un chico joven estaba mal herido. Y el instituto del cirujano estaba atrapado en un atasco que, precisamente, había sido provocado por el accidente. Sin pensárselo dos veces, Javier se puso una bata y se dirigió al quirófano. Sergio estaba tumbado en la camilla. El mismo que tantos problemas había causado a su familia. Por primera vez en su vida, le tembló la mano. Quiso arrancarse la bata y marcharse. Salió por la puerta para aclarar sus pensamientos. Tenía unos minutos, mientras las enfermeras preparaban al paciente para la operación. El padre de Sergio también estaba allí. Miraba a Javier suplicante y se agarraba a sus manos. Salva a mi hijo. Le dijo. Javier recapacitó y se dirigió rápidamente al quirófano. Salvó la vida del padre biológico de sus hijos. Simplemente no podía haber hecho otra cosa. Aunque hubiera sido un criminal el que había matado a un montón de gente. El deber de Javier era salvarlo. No le correspondía a él juzgar quién debía vivir y quién debía morir. Conocía su oficio y llevó a cabo una operación muy compleja. Cuando Javier salió de allí, Alberto corrió hacia él. No pasa nada. He salvado a tu hijo. Va a vivir. No puedo asegurarlo al 100%. Depende mucho de su cuerpo, pero ahora está todo hecho para su recuperación. Está fuera de peligro. La hemorragia se ha detenido. La pérdida de sangre se ha repuesto. No te preocupes. Creo que se pondrá bien. Gracias. No estaré en deuda. Se lo agradeceré. Sonrió el hombre rico. Javier había oído estas palabras muchas veces y siempre avergonzaba a sus pacientes por ella. Sabe, no necesito nada de usted. Seguramente no se acuerde de mí. Acudí a usted cuando buscaba a mi hermana. De todos modos, su hijo hizo que Ana limpiara las ventanas a pesar de que era su niñera. Se cayó por la ventana y él la echó sin pagarle un céntimo. Ana quedó casi inválida. Además, abandonó a la mujer que dio a luz a sus trillizos. Le dio dinero para abortar y la echó. Su hijo es un hombre repugnante y yo no lloraría si la operación hubiera fracasado. Pero hice todo lo que pude para mantenerlo con vida. Y te pido de corazón que te asegures de que su vida deje de ser tan repugnante. Ni Dios se lleva a gente como tu hijo. Javier se marchó, abrumado por la emoción y no solo por la que probablemente fue la operación más dura de su vida. Entregó su turno y se fue a casa. Al día siguiente, el señor Alberto fue en coche hasta su casa. Llamó a la puerta. Mi hijo se despertó anoche y me lo contó todo. Confesó. Se sorprendió al saber que usted lo había operado. Dijo que se arrodillaría ante usted cuando mejorara. Aún así, el accidente puede haber cambiado algo en él. Pero no me hago ilusiones. Sé que lo malcrié y críe a un hombre terrible. Así que estoy aquí para corregir mis errores. He hecho averiguaciones y ya he pagado el préstamo que pediste para la operación de tu hermana. Además, te he comprado un coche. Es mejor que el que vendiste. ¿Cómo sabes todo eso? Javier se quedó de piedra. Tengo contactos. No es difícil. Además, te pido el derecho a ver a mis nietos. No te preocupes. No pretendo criarlos. Solo me gustaría visitarlos de vez en cuando. Y por supuesto, no puedes quedarte en este piso. Te he cedido mi casa, Javier. Estás más cerca del centro, con una habitación para cada niño. Todas las comodidades. La compré para la familia de Sergio, pero me engañó con un matrimonio falso. Al final no vive con su mujer. Y a su hijo lo crían las niñeras. Javier lo dejó todo al principio. Pero Alberto volvió y habló con Estela. Y ella aceptó todo lo que Alberto le ofreció. De todos modos, la casa y el coche ya estaban en sus manos. ¿Por qué hiciste eso? Dijiste que no querías nada de esa gente. Javier se sorprendió. Alberto es un buen hombre. Simplemente no sabía lo de los niños. No sabía lo de Ana. Pagó lo que hubiera pagado por su operación. Y no nos dio la casa a ti y a mí, sino a sus nietos. Puede permitírsela y la quiere, ¿sabes? Tener un hijo así es una carga. Incluso siento pena por él. Le dejo ver a sus nietos siempre y cuando Sergio no se acerque a ellos. Alberto me lo prometió. Ya está. Pronto se mudaron todos a una casa grande y espaciosa. Cuando todos se hubieron instalado, quedaron muchas habitaciones vacías en la casa. Javier instaló a su vecina Susana en una de ellas. Ella siguió cuidando de los niños y alquiló su piso. Al igual que Javier. De este modo, los dos niños estaban atendidos y su familia completa. El solitario señor Alberto les visitaba y parecía disfrutar pasando tiempo no solo con sus nietos, sino también con Susana. Ana siguió trabajando junto a su hermano. Este le presentó a un terapeuta soltero y empezaron un romance. Pero esa es otra historia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.